El Papa Francisco presidió su primera procesión del Corpus Christi en Roma acompañado de miles de peregrinos. El Papa hizo el trayecto por las calles de la Ciudad Eterna a pie siguiendo el altar móvil en el que se instaló la custodia. Antes de la procesión, Francisco celebró la misa en el atrio de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Cuál es el individualismo para vivir insieme la sequela, la fe en Lui? ¿Ahora debemos preguntar todos davanti al Señor? ¿Cómo vivo yo la Eucaristía? ¿La vivo en modo anonimo o como momento de vera comunión con el Señor, pero también con todos los fratelles, sorelas que condividan esta extensa mesa? ¿Cómo son nuestras celebraciones eucarísticas? Durante la procesión, el Papa recorrió las calles muy recogidos siguiendo los cantos y las oraciones que sonaban por los altavoces. Caminó casi un kilómetro y medio. Aunque el cielo amenazaba lluvia, finalmente la procesión se pudo desarrollar sin problemas y culminó con la bendición en el atrio de la Basílica de Santa María Mayor.